Hey, José LS, aquí, de nuevo improvisando, de tiempo que, hey, no he cantado, pero, jajajaja Vamos pa' la cima, bebecita, si quieres bailar, véngase ahorita Te voy a decir, linda mamacita, si quieres que te comas esa boquita Vamos pa' la cima, vamos otro a bailar, como quieran nosotros les vamos a enseñar Todas las personas que quieran activar, José LS, aquí, le van a activar Vamos pa' la cima, que conmigo va a cantar, nosotros somos ready, nosotros vamos a rimar Como quieran, siempre les voy a cantar, una rola que el público les va a encantar Vamos, bebecita, hermosita, vayan bailando, vayan, vayan bailando Vayan bailando, vayan, vayan bailando, vayan bailando, bebecita, bailando Si quieres, conmigo, vamos siempre perreando, en la disco cantando Bebecita, rimando, si tú quieres rimar, nosotros seguimos rapeando Ya tú sabes quién soy yo, José LS Vamos improvisando, vamos improvisando, siempre aquí cantando, siempre demostrando Vamos pa' la cima, siempre improvisando, siempre cantando, siempre improvisando Y me voy atrabando, siempre, siempre, siempre aquí sigamos grabando José LS, siempre aquí cantando, siempre en la disco, siempre demostrando Vayan bebecita, vengan, 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 vayan como quieran Tren la droga para fumar, pero solamente a mí no me gusta Pero solamente me gusta de cantar Ey, ey, vayan bailando, vayan, vayan bailando, que la disco está buena Para que todos, todos, todos los que quieran de rimar, de que quieran de cantar Todos, todos quieran de cantar, ey José LS, pese a quien le peste, llámale a un beijito pa' que los antíos que le recen Vamos pa' la Perse, ninguno de ustedes tienen que moverse Perse, perse, vamos pa' la cima Si tú quieres descantar, te voy a rimar Vamos pa' la cima, linda bebecita Si quieres cantar, te voy a rimar Si quieres bailar, te voy a enseñar Si quieres descantar, te voy a cantar Pero como quiera, pero esto de rimar Tienes que tener la mente sola pa' improvisar José LS, me dice que, que vienen los antíos pa' que la recen Vamos pa' la Perse, ninguno de ustedes tiene que moverse Porque sigamos ready Ya tú sabes quién soy yo, José L. A. C. P. Ey, 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 se trabo de aquí Pero no me importa, porque siempre yo sigo demostrando Y José LS, ya tú sabes quién soy yo Siempre aquí traiendo el tema, pues Así que todas las personas, un saludo cordial A. Jajaja